En principio estamos esperando que salgan los protocolos para el evento. Dentro de los protocolos se va a especificar todo eso que me estás preguntando. Entonces, hasta que no salgan, te puedo dar una respuesta concreta. Yo creo que esta semana deben de quedar ya los protocolos listos. Lo más probable es que no vaya a haber los vendedores en esa área como años anteriores. Eso es lo más probable, ¿verdad? Pero vamos a esperar a que salgan los protocolos. Bueno, mira, la licenciada Rosario estuvo conmigo, jamás me mencionó que hubiera hostigamiento. De nuestra parte no hay hostigamiento. Simplemente ellos hacen una petición de renovación de permisos. Acuérdense que eso está en litigio. Yo lo que hago lo turno al jurídico y jurídico se va a encargar de ese tema. El reglamento habla de que tienen su tiempo para renovar. Ellos están haciendo la petición y te vuelvo a repetir, lo canalicé al jurídico y será el jurídico quien emita la respuesta por escrito. Se le va a emitir una respuesta por escrito, obviamente.